¡Hola, hola, quimochitas y quimochitas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Si son nuevas o nuevos, les invito a pasar aquí abajito a suscribirse. También pueden activar su campanita que se encuentra aquí abajito. De esa manera, YouTube le va a enviar notificaciones cada que yo suba un tutorial de maquillaje. Disculpen estos dos días que no subí videos, solamente que a mí esté computadora pedorra. Pues ya saben, siempre haciendo de las suyas, pero bueno, pues espero que así ya no pase nada. Así que bueno, hoy les traigo un maquillaje en tonos marroncitos, con glitter y bueno, pues espero que sí sea de su hogar. Si quieren aprender cómo lo hago, sigan viendo este tutorial. Bueno niñas, ya me puse lo que es el primer de sombras para que sí, pues sombras agarren muy bien y tengan mejor pigmentación y nos duren más. Así que bueno, utilicé este de aquí que es de Yassie Niñas, que está súper súper bueno, se los recomiendo. Es en el tono neutral, bueno, es el que más utilizo porque el blanco lo utilizo para otras cosas y el otro color, pues creo que también es algo claro, si no me equivoco. Y bueno, pues este es mi favorito, el que más uso, usable, mejor dicho. Bueno niñas, voy a estar utilizando la mini paleta esta de bollitos, que es en tono naranja, de Colourpop. De Colourpop, tienen código de descuento en Colourpop para cualquier producto de su tienda, solamente vayan a su tienda y chequen, tiene productos súper económicos, están súper súper buenos. Y por dentro pues es así, trae dos bollitos ahí, como pueden ver súper bellos. Y ahora voy a estar utilizando este marrón de aquí, niñas, trae un glitter, una sombra, es de aquí. Tiene unos brillos, pero llega a ser mate cuando lo difuminas. Esta sí es satinada, ¿ok? Bueno, entonces voy a utilizar este como sombra de profundidad, que no sé qué maquillaje me voy a hacer, pero vamos a ver qué nos hacemos hoy. Bueno, para este look voy a estar utilizando la brocha de DoColor, que es la número 11, y vámonos a estar colocando el color marroncillo por aquí. Y vamos a colocar y vamos a difuminar, ¿ok? Y no solamente lo vamos a colocar. Entonces vámonos a estar ahí colocando y difuminando todo súper bien. A toquecitos. Como pueden ver aquí. Así. Y por aquí. También, ya que después vamos a poner nuestra sombra de transición, pero pues lo principal es esto. Así que, colocar y difuminar, colocar y difuminar. Aquí todo súper bien. Y bueno, yo creo que ya hay más o menos esta, ya lo tenemos. Entonces ahí yo lo voy a dejar así, esta zona. Y ahora lo que voy a hacer en este lado es cogerme otra brocha, pero esta de aquí tiene las cerdas pues así, abiertitas, una brocha de difuminar para ser exactas. Y este es la de DoColor, la colección de sandillas. Entonces voy a utilizar otra vez el marrón, pero esta vez vámonos a quitar el exceso. Y lo que vamos a hacer es estar difuminando, o sea, de a poquito. Me voy a centrar más en lo que es la parte esto de aquí. Del final, bueno, de la profundidad de la esquina. Y vámonos a estar difuminándolo hacia arriba, todo súper bien. Y hacia los lados para dar ese acabado súper bonito. Ya que estas, bueno, esta paletita de aquí es súper pigmentada. No les voy a decir que no. Y si colocan demasiada, demasiada sombra. Y bueno, después se hace muy complicado en difuminar. Así que es mejor ir de a poco, como pueden ver. En la parte de aquí sí pueden ponerle pues la cantidad que ustedes gusten. Pero ya la parte de aquí como es el final y como tiene que verse súper difuminado para que así el maquillaje pues nos destaque mucho mejor y más bonito. Pues ahí sí tienen que ir de a poco. Bueno, ya es dependiendo de ustedes, pero yo les aconsejo que lo hagan de a poco para que así les salga un difuminado súper bonito. Y bueno, así como pueden ver, o sea, poco a poco se hace, chicas, poco a poco. Y aquí, vean. Y ahí le van colocando ya más profundidad dependiendo pues de su gusto, claro, de cada una. Pueden hacerlo intenso el maquillaje o pueden agarrar sombras y hacerlo pues súper delicadito, pues sin tanto drama, sin tanta profundidad en las sombras y toda la cosa. La cosa, yo oí la cosa de ver, la cosa es que tengan paciencia y vayan despacio, ¿ok? Eso nomás les aconsejo. Y listo, bueno, como pueden ver ahí ya se nos hizo. Y bueno, ahora lo que vamos a estar utilizando es esta sombra de aquí que tiene unos destellitos, pero es este así media anaranjadita, digamos, así color meloncito, este coral. Y bueno, vamos a utilizar esto. Ok, y para esto vamos a utilizar una brocha que sea súper pequeña, como esta de aquí. Y voy a estar colocándolo justamente aquí arriba de lo que es el marrón oscuro, niñas. Ok, entonces quitan el exceso y difuminan aquí. Así. Poco a poco, despacio. Y se van yendo hasta por aquí. Tratando de entreverar toda la sombra, pues este marroncita, después con este meloncito y así. La cosa es tener mucha paciencia, niños, porque pues maquillarse no es cosa de la noche a la mañana. Así que necesita pues paciencia, su tiempo y no desesperemos por si no nos sale a la primera, pues a la segunda nos saldrá y así. Traten de ser pacientes. Voy a estar regresando con lo que es mi brochita que estaba difuminando lo que era el marrón oscurito. Entonces vengo y difumino, ok. Todo esto, agarro un poquito más de marrón y lo trato de difuminar con lo que es pues la sombra meloncilla que traemos por aquí. Y aquí le meto más profundidad. Y pues ahí ya poco a poco estamos terminando con nuestro ojito porque ahorita vamos a hacer el corte. Y listo, bueno, niñas, ahí yo lo voy a dejar ya, como pueden ver, así. Y ya se mira como que, pues más bonito. Ok, niñas, bueno, entonces ahora vamos a hacernos el corte. Ya me hice este ojito de aquí, así que vamos aquí con un cotonete y nos vamos a... A formar pues una bolita, ok. Limpiando. Así, vean. De esta manera. Ok, bueno. Y bueno, esta de aquí es la tercera paletita que vamos a utilizar de color pop de la colección de Animal Crossing, creo que es. Ok, bueno. Ahí más o menos, ustedes ya deciden pues la altura que quieran ponerle. Yo mayormente siempre lo hago así. Como haciendo un pliegue más. Más o menos. No tan exagerado también porque si lo hacen muy exagerado se nota feo. Me había asustado yo hablando como loca, pensé que no estaba grabando. Ok, bueno. Entonces ahora sí vamos a poner lo que es el corrector en todo la parte donde hemos limpiado. Voy a estar utilizando este de aquí, este corrector que es de Focayure, enfócate. Este, ok. Este corrector de Focayure que es el número 01, chicas. Es bien clarito. Y tiende a poner, es como un rosa claro, digamos. Porque no es blanco, blanco, ni un beige. Es como un rosa clarito. Y bueno, con una brocha de estas que es para hacer el corte, una súper plana. Vean nomás. Bien planita y bien finita. Bueno, como pueden ver ya me hice este ojo de aquí. Entonces ahora voy a hacerme este de aquí con ustedes. Entonces voy a agarrar de poquito el corrector y voy a estar tratando de colocarlo en todo la parte donde hemos limpiado con el cotonete. Ok, traten de no echar mucho corrector. Bueno, es dependiendo, ¿no? Es que este de aquí es medio mate. No llega a ser mate, mate. Así que por eso, poquito a poquito. Si no, después la sombra como que se nos hace este feita. Ok, de ahí poquito a poquito. Vámonos a ir este... Pues dando forma, como pueden ver. De a poco. Ok, más o menos así. Luego lo distribuyen todo ese corrector. Hasta que quede sequito toda la parte del parpa donde pusimos el corrector. Ok, ok. Y por aquí lo vamos difuminando poquito a poquito. Con la misma brocha, solamente que como ya se desgastó el corrector que traíamos en la brocha. Pues aquí solamente coge de manera, este... Poquito. Digo. Y lo vamos difuminando, ¿ok? A toquecitos, palmaditas con la brocha. Y bueno, así. Ok, niñas. Ahora lo que vamos a hacer es coger la toita desmaquillante. Esta que traemos. Bueno, que pusimos en el cotonete para humedecerlo. Y entonces ahora vamos a estar limpiando. En esta zona de aquí. Mantenme. Si quieren omitir esto, pues agarran y se pone una cinta adhesiva antes de comenzar su maquillaje. Y la verdad siempre me olvido decirles eso al comienzo. Ya me acuerdo después del final. Dije, como yo tengo la costumbre ya de limpiar, pues... Es mucho más fácil para mí. Siempre me olvido, disculpen chicas. Pero pues ustedes ya saben, las que miran siempre mis videos, que pues... Pueden ponerse una cinta adhesiva. Y bueno, más o menos ya ahí quedaría limpiecito esa zona. Y bien rectito. Ahora lo que vamos a hacer es hacerle un detalle. Un delineado esfumado, ¿ok? Así que primero voy a arreglar aquí un poquito. Más paradita. Ok. Ok, niñas. De otra paleta de Colourpop, de esta de aquí, voy a estar utilizando el... Bueno, la sombra negra. Ya que no vamos a hacer un delineado, pues con un delineador en el plumón o líquido. Y va a ser con sombra. Así que este va a ser como nuestro delineador, digamos. Así que voy a utilizar esta sombra súper, súper negra y bien pigmentada. Vamos a estar cogiendo una brocha súper, súper, este... ¿Qué les digo? Súper, este... Fina, pequeña, con unos pelitos, pero que no sean así voluminosos, sino que sean rectitos. Ok, bueno, entonces ahí voy a estar colocándolo de esta manera. Poquito a poquito. Vamos a estar creando... Ahorita vamos a hacer como si estuviésemos haciendo un delineado. Ok, un delineado así todo bien perrón. Lo van difuminando. Colocando primero. Primero vamos a estar colocando más o menos así. Y aquí ya quizás para definir un poco más el delineado podemos agarrar lo que es el plumón o gel. No sé, dependiendo que usen ustedes más. Ya ven que hay chicas que usan pues más geles, más delineadores en plumón. Delineadores líquidos también hay. Pero ya va dependiendo de todo eso, niños. Y bueno, como pueden ver, ahí creamos un delineado. Entonces ahora lo que vamos a estar haciendo es difuminar aquí un poquito. Y ahora vamos a estar limpiando la brocha, ¿ok? Para no hacer feo esto de aquí. Vamos a limpiar la brocha con esos limpiadores en seco. O sea, con estos. Lo difuminan todo ahí la brocha, quitan toda la sombra. Ahora lo que vamos a hacer es venir de a poquito y... De a poquito, de a poquito y difuminando. Ok. Todo súper bien hacia arriba. Para que este delineado se haga como un... Pues un delineado esfumado, digamos. Y no, no, no se quede en este... Ahorita vamos a hacer la parte de aquí. Solamente que necesito esto tenerlo listo. Antes de seguir con lo que vamos a poner aquí. Ok. Bueno. Entonces ahí ya se va difuminando súper bien. Bien perrón, bien bonito. Voy a estar utilizando esta sombra de aquí ahora. Para sellar toda la parte donde está el corrector, niña. Ok, bueno. Entonces venimos aquí y a toquecitos. Vámonos a estar sellando todo esto. Porque el corrector no se puede quedar así sin sellarlo con sombra. Ya que se hacen pliegues. Así que es muy, muy importante no olvidarse. Pueden sellarlo también con polvo translúcido. Pero pues yo como voy a poner este color de sombra. Pues ya lo selló. Pues con este nomás. Y así va a quedar también bonito. Así. Ok. Traten de sellar más lo que es los plieguecitos. Porque ahí es donde se acumula mucho producto. Siempre. Ok. Bueno, así. No tiene que ser perfecto ni nada. Pues más o menos nomás. Voy a limpiar mi pestaña. Y listo. Ahora. Lo que vamos a hacer sí es. Ahora una vez que ya está ahí. Continuar con lo que es la difuminación de nuestro delineado. Para que nos quede súper difuminado. Y difuminarlo súper bien con la sombra que hemos puesto. Entonces allí nos vamos difuminando de a poco. Y ahora regreso con la brochita que estaba aplicando. Pues ese color meloncito. Y vamos a dar una pequeña difuminada por aquí. Ya para que se vea pues más difuminado y más bonito. Ok niñas. Ahora voy a estar utilizando el glitter perrón que encuentra. Aquí está súper bonito este glitter color pop. Entonces con una brochita así de pelos durecitos. Vamos a estar colocando el glitter. Como pueden ver ya me lo coloqué aquí. Ahora vamos a colocarlo aquí. En toda la parte de donde está el este naranjita. Ok. O no, meloncitos diríamos. Ahí. Sin apretar. Nomás pues a puro toquecitos. Así. La verdad es que me encantó el resultado del look. Se mira súper bonito. Y ya con esto pues terminamos. Ok niñas. Ahora voy a estar utilizando el hidratante que es de color pop. El papaya. Voy a estar colocándome unas dos gotitas. Esto hará que de esta manera la base y el corrector agarren mucho mejor con nuestra piel hidratada. Ok niñas. De primer estoy utilizando este que es de Yassie. Que es como un aceitito súper bueno. Bonito. Hidratante también a la vez. Y tapa poros. Que nos deja la piel como de el potito de un bebé. Ok niñas. Bueno. De base voy a estar utilizando este dos bases de Otsuo. Que es la número. La más clara. La número 04. Y la más oscura. La número 08 niñas. Como pueden ver aquí. Me puse la base clara. Y en la parte de aquí. La base oscura. Ok. Que bueno. No llega a ser tan oscura. Sino que es un tanto este. Como digamos. Un tanto así medio ladrillo. Anaranjada. Y bueno. Pero no es mi color de piel. Así que. Tengo que utilizar. Las dos. Entonces. Vamos a difuminarnos todito. Con una esponjita. Todo súper bien. Por aquí. También en la frente. Ahora voy a estar utilizando el corrector de Otsuo. El número 2 niñas. Entonces. Ahí voy a estar colocando. Pues aquí. Un poquito. Abajito de las ojeras. Por aquí hay una pelusa. En la brocha. Ok. Así. Y luego. Una línea recta. En la nariz. Chicas. Para dar. Este. Luz en la nariz. Y al momento de perfilarnos. Se nos haga mucho. Mucho más fácil. Y aquí. Y por aquí abajo. En las rojeces. Bueno. Eso es opcional. Si gustan. Pues se lo ponen. Pues si no lo dejan. Como estaba niñas. Bueno. Entonces. Aquí con mucho cuidado. Vamos a estar difuminando. Todito. Todito. Bueno. Después de difuminar esto. Todo el corrector. Niñas. Ahora vamos a estar pasando. Lo que es el. Vamos a estar sellándonos. Mejor dicho. Todo el rostro. Con polvo translúcido. Polvo compacto. Con lo que tengan. Pues a mano. Niñas. Ok. Niñas. Me puse delineador. Este. Guinda. En la línea del agua. Guinda. Porque no llega a ser rojo. Así que. Es un guinda. Este de color pop. De un lápiz para ojo. Que es súper suavecito. Y muy muy bueno. Vamos a utilizar esta sombra oscura de aquí. Para difuminar la parte de abajo. Entonces. Ahí venimos. Y vamos a estar colocando. El marrón oscurito. En la parte de aquí. Difuminándolo súper bien. Bien al ras. Pues aquí abajito. Al ras de las pestañas. Niñas. Bueno. Entonces. Aquí. Vámonos a difuminar súper bien. Seguían más o menos de lo que es el delineado de aquí encima. Ok. De la limpiadera que hemos hecho aquí. Entonces. Aquí. Súper bien difuminado. Luego vamos a ponernos máscara de pestañas. Y bueno. Pues ahí ya quedó. Y también me estaba olvidando decirles que ustedes ya saben que este delineado pues yo no lo hago en cámara porque se me dificulta muchísimo. No es porque no quiera. Es que realmente se me dificulta un chorro. Y bueno. Utilicé este delineador de aquí. Súper. Con la punta súper finita. Y hice este delineado de aquí. Apenas lo jalé la verdad. Así. Pero esa jaladita de apenas. La verdad es que es para mí un mundo. Porque pues ya ven que no ando acostumbrada a hacer este tipo de delineados. Ojalá que ahora último como ando haciendo bastante estos delineados. O sea me acostumbro un poquito y se me haga más fácil. Y así poderlo hacer en cámara pues si me salga bien perrón. Niñas. Bueno. Entonces ahora vamonos a hacer el contorno. Un carito pescadito. No se olviden. Y este. Vamonos a difuminar aquí. Ahorita les enseño el color que estoy utilizando. Aunque ustedes ya saben es el mismo de siempre. Pues yo no soy así nomás de cambiar producto. Cuando algo me gusta yo lo utilizo y lo utilizo y lo utilizo. O si no voy en fila. Pues acabo uno. Luego pues voy por el otro. Y así. Pues no me gusta este. Es que uno se acostumbra ya como que. Ay no sé. No sé si ustedes son igual que yo. Pues yo soy así. Si algo me gusta pues lo utilizo, lo utilizo. O si no a veces agarro un producto pues no me gusta. Pero luego lo voy calando y me va gustando. Y después ahí al gusto lo uso. Antes al comienzo a mí no me gustaba mucho este contorno pues de Anastasia. Pero a las finales pues ya lo estaba utilizando. Estaba utilizando hasta que ya me gustó la verdad. Y bueno pues aquí me ven. Entonces vamos a poner un poquito en la frente también. Aquí si tienen mucha frente pues sí. Tienen que ponerse para disimular. Pero pues las que no pues ni tanto. Y voy a estar utilizando este rubor de color pop. Que es el JJ. Creo que así es. Es un tono medio que así medio marronzado. Entre coralito marronzado. Y vámonos a sonreír. Y vamos a estar colocándolo en las manzanitas. Ok. Poquito a poquito. Sonrían, coloquen, sonrían y coloquen. Listo. Ahí ya estamos. Ahora con este look no sé que el labial me voy a poner. La verdad. Voy a buscar uno que sea medio un rosadito palo. Ok niñas. Ahí ya estamos. Ok niñas. Ahora voy a estar utilizando el iluminador este de aquí. De color pop. Costing. Que es un tono. Que es un tono así niñas. Ok. Costing. Costing. Ok. Y este tono lo voy a estar colocando pues aquí niñas. Ok. Primero a toquecitos. Así súper despacito. Bonito. Para hacer pigmentar el producto. Y después. Ya ustedes pues lo van aumentando. A la cantidad que ustedes deseen. Por ejemplo. Este. Si van. Dependiendo a dónde van a ir. Si van a ser para fotos. Pues échense. Échense lo que ustedes gusten. Pero si van a salir. Pues mídanse. Ok. Encima bien. O sea. Encima de su pómulo. No se olviden. Ok. Y bueno. Pues ahí ya quedaría más o menos así. Ahora voy a estar colocando. Un poquito. En lo que es encima de los labios. Y aquí abajito. Ok. Y listo. Pues eso sería todo. Bueno. Después de colocar en esas zonas. Y ahora vamos a estar colocando un poquitín en lo que es nuestra naricita. Lo difumina en la bolita. Y luego bien en el centro. Ok niñas. Bien en el centro. Hasta más o menos aquí. De esa manera. Niñas. En la zona de aquí voy a estar colocándome este iluminador. En estas dos partecitas aquí. Ok. Encima de lo que está el delineado. Y listo. Pues ahí ya quedaríamos así. Ok niñas. Ya me puse las pestañas. Utilice las de Beauty Kimochi. Ya voy a utilizar los labiales. Voy a utilizar estos dos de Colourpop. Chicas. No sé si me voy a aplicar el brillo. Pero voy a delinearme. Voy a ponerme este de aquí. Que es un tono como... Así pueden ver. Bueno. Antes de colocarnos. Voy a estar delineando mis labios. O sea. Ya me gustó. De veras delinearme los labios. Porque después se mira súper bonito. Cuando ya te pones el labial. Pues sea mate. O sea. Este. Un labial cremoso. O sea. Los labios se miran más definidos. Por así decirlos. Ok. Así. Claro que tampoco se va a delinear. Bien afuera de su labio. Porque. Pues no se miraría tan bonito. Que digamos. A no ser que se ponga un gloss encima. Más o menos. Y pues ahí ya como que lo disimula. Pero. Es mejor mantenernos. Ni muy aquí. Ni muy para allá. O sea. Bien en medio. Chicas. Para que así se mire. Bonito. Ok. Este labial de aquí. Que es mate. Digamos. Se llama. Lauberge. Lauberge. Bueno. Entonces vamos a ganarnos el color. Guau. Bueno. El color está súper perrono. Yo creo que. Pues escogimos justamente. El indicado. Claro que también puede ser un labial. En medio marroncillo. Chicas. Quedaría bien bonito. Pues ya depende. Pues del gusto de cada una. Si le gusta marroncito. Si le gusta más bajito. Si le gusta un gloss. Si le gusta un rojo. También quedaría bonito. Y es dependiendo del gusto. De cada una. De ustedes aquí presentes. Y listo. Bueno. Yo siento. Pues que con este labial. Sí queda bonito. Bueno. A mi cara. A mi gusto. A todo mío. Así que bueno. Mis quimochitas y quimochitos. Espero que sí les haya gustado. Este el book de hoy. Y si les gustó. No se olviden dejarme sus deditos arriba. Compartan este videíto. De esa manera me apoyarían un montón niñas. No olviden también activar su campanita. Que se encuentra aquí abajito. De esa manera YouTube. Les voy a enviar notificaciones. Y así el próximo video. No se lo van a perder. Así que bueno. Chiquitas y chiquitos. Cuídense mucho. Gracias por verme hasta este punto. Hasta ahorita. Y bueno. Pues ya nos vemos conmigo. Hasta mañana. Chiquitas y chiquitos. Chiquitas y chiquitos.